En Medellín nos estamos moviendo a otro ritmo. Minuto a minuto hemos sido los ojos en las vías para miles de personas que ahora se desplazan mejor. Ahora más de 400.000 ciudadanos están enterados de la movilidad de la ciudad en tiempo real. Gracias a nuestra cuenta en Twitter, arroba STTmed, y a una tecnología que nos permite el acceso a más de 1.000 cámaras desde el Centro de Control de Tránsito. En este momento, mientras en algún lugar ocurre una novedad, en otros puntos de la ciudad miles de personas se enteran por Twitter de lo sucedido y así planean su ruta. Nuestra cuenta nunca descansa. En más de 2.100 días de operación hemos tuiteado más de 437.000 veces, entregando cada semana 1.500 recomendaciones de movilidad sobre incidentes, cierres viales, trámites, rutas de transporte y educación para aportar a una movilidad sostenible. En arroba STTmed estamos comprometidos. Más que respuestas, damos opciones para que regresar a casa te tome menos tiempo. Recomendamos alternativas para que puedas llegar sin problemas a tu lugar de destino. Te apoyamos cuando decides dejar el carro y buscar otro medio alternativo. Como tú entendemos que la vía es solo una parte del día. Ahora que lo sabes, muévete a otro ritmo y conoce más opciones. Síguenos en arroba STTmed. En Medellín, contamos con vos. Alcaldía de Medellín, cuenta con vos.